Es una propuesta que viene del Ministerio del Interior donde desde el Archivo General de la Nación se rescataron todas estas imágenes y bueno, un poco en homenaje a lo poco que pudimos hacer los argentinos que es votar, se logró este libro. Es una recorrida fotográfica muy interesante, fotos muy intensas, creo que a la gente le van a impactar, de los momentos que votamos que no fueron muchos en estos años, en estos 200 años digamos, fueron un poco los momentos que la gente se pudo expresar libremente, aproximadamente no más de 40 años de democracia en 200, democracia pura. El periodo más completo de democracia es el que estamos viviendo, 27 años sin interrupción del orden democrático, así que la ilusión que uno tiene cuando hace estos libros es que aprendamos a valorar lo que tenemos, el derecho al voto que tanta sangre costó, que tanta lucha costó, así que un poco es un homenaje a eso, al voto, a lo que significa y por supuesto darle cada vez más contenido a ese voto, que no sea un trámite cada dos años depositar una boleta, sino que nos comprometamos y que haya más oferta también, no depende de todos los ciudadanos, sino que la oferta electoral vaya mejorando cada vez. ¿Con qué nos podemos encontrar al ojear las páginas instantáneas? Bueno, muchas fotos recorriendo un poco la historia desde antes de la ley Sáenz Peña, los momentos del fraude, el voto femenino, todo esto una excelente selección que se hizo en base al Archivo General de la Nación y después hay un texto introductorio de la Presidenta y un texto mío de historia del voto, de cómo llegamos a votar, lo que nos costó llegar a votar y del voto femenino específicamente, que fue otra lucha aparte.